Ay, perdón, seguimos grabando. Ya llegamos un poquito más céntrico. Esta es la calle del Concejo. Pero bueno, aún estamos un poquito lejos del centro. Es un pueblo que tiene muchas cuestas. Todo lo que es la parte céntrica. Aquello es una cafetería, el acuario. Y vamos a seguir las cuestas. Una pequeña fuente. Las casas típicas de pueblo. Nos vamos acercando a la parte, subiendo hacia la parte de la plaza. Pero bueno, aún queda bastante. Vamos a ver el tiempo de duración que da esto. Como veis, pasan muy poquitos coches. Vamos a ver. ¡Suscríbete! El sonido del agua, como siempre, relaja, relaja mucho. Se me ha olvidado comentar, la cafetería que hemos pasado ahí abajo, que es el acuario, pues tiene para los niños, juego de bolas de esos de meterse por túneles, entre mallas. No sé qué nombre tienen, pero son juegos de ese tipo, para celebrar cumpleaños y días especiales para los niños, mientras los mayores comen al lado, en la cafetería al lado. Bueno, pues ya vamos hacia las calles del centro, estamos subiendo ya, ya hemos subido las cuestas, como veis son calles muy tranquilotas, muy poca gente, por ahí va una señora, pero bueno. Se mueve mucho la imagen porque llevo el teléfono en la mano, y cuesta un poquito así. Ahora en la siguiente calle, hay un restaurante que pone muy bien de comer, pero que muy bien. En la siguiente calle a la izquierda. Bueno, ya hemos llegado a otro cruce de calles, las típicas calles de tranquilas, de pueblo, con los vecinos. Y ahí está la cafetería esta que yo comentaba, que es donde se come, con los tolditos rojos, y seguimos para la centro. Como veis, las calles están empedradas. Hay un pintor que pinta fachadas y las decora, y parece que son reales. Ahí está una de las fachadas de una casa. Y hace efecto como si fuese la prolongación del pueblo, con sus tejados, con sus alientes. Pero no es real, es una pintura. Allí hay un gato, me parece. No sé si se verá desde aquí. Bueno, ya estamos llegando casi a la plaza. La señora sale del centro de la tercera edad. La señora sale del centro de la tercera edad. Y ya sí que vemos la torre de la iglesia. Ya estamos llegando a lo que es la plaza. Esta es una de las calles principales. La calle principal sigue por allí. Y bueno, llegaremos a enfocar la iglesia. Y... Por ahí siguen las terracitas. ¿Qué hace? ¿Te va ahora para allá? ¿Qué hace allí en casa? ¿Qué es camino? Con sus visitas fuera. Y la gente tomando sus refrigerios. Y ahí al fondo tenemos la iglesia. Vamos a acercarnos un pelín. Y a cortar. Mis dedos. Y ya con eso pues cortamos la... Espero que os haya medio gustado el recorrido de hoy. Más adelante os mandaré más grabaciones de los pueblos de alrededor de Madrid. De nada, el carnero. Del álamo, de cerrada, de todos los pueblecitos que hay al contorno de Madrid. Para que veáis lo distintos que son los pueblos de vosotros. El sol de cara. Cerrada. Más adelante. ¿Qué tal? Más raro. Sí, como se DBON. Cause FF allí. Vamos a hacer las botas. Bueno, seguimos un poquito más por una calle aquí peatonal que parece que está hoy un pelín concurrida y vamos a dar la vuelta y vamos a ver otra entrada en el calle tenemos el sol de frente, no vemos nada bueno, ahí estamos llegando como veis son callecitas muy tranquilitas el clima es bueno el clima es muy bueno y ahora llegamos a la antigua plaza del mercado que la han transformado un poquito que está ahí adelante pero bueno, voy a enfocar un poquito para la derecha para que veáis un poquito más la calle de la constitución y ya el próximo día os mandaré otra grabación de otra ciudad otra población o posiblemente más de aquí de Nueva Alcanero yo me voy a meter aquí en esa tasquita que se está muy a gustito voy a tomar una cervecita fresquita con su tapa y ya apago venga, un saludo a todos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!